Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente tenemos un vídeo de CoinFarm que se va a estar agregando en la lista de reproducción completa que te la estoy dejando aquí arriba por si eres nuevo ahí tenemos todo el ABC desde el inicio hasta la actualidad para que puedas seguir y generar ingresos desde casa de una manera muy simple y sencilla. Yo creo que CoinFarm es la página más sencilla que existe en el universo. Realmente uno entra está un par de segundos y luego el fruto es abundante, pero hay que seguir todos los pasos que están en esa lista de reproducción Antes de ver un sinfín de cosas y una actualización que quiero hacer de CoinFarm la que vamos a hacer de todo, vamos a hacer retiros, vamos a hacer de todo comprar pájaro decirte que si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal Bueno, básicamente como ya todos saben CoinFarm es una página en la que podemos ir comprando pájaros estos pájaros van a estar poniendo huevos como estamos viendo aquí luego estos huevos los vendemos en el mercado y se van sumando monedas de plata que van a estar en este caso va a estar en este fondo general y luego va a haber monedas de plata para hacer el retiro yo en este momento acá tengo cerca de 60 dólares para hacer el retiro recordemos que bueno, esta animalada la está tirando el Silver Owl dado que nosotros lo hemos comprado y nos va produciendo 210 monedas de plata por hora este es un pájaro que vale 100 dólares pero luego repercute en esta cantidad de todos modos ya lo hemos hablado por eso para aquella gente nueva que no entiende mucho este tema les sugiero ver todos los vídeos pero hay un update que hay que hacer porque históricamente esta página ya tiene 8 años y digamos que para hacer los retiros debemos tener una cantidad de oro recordemos que un oro es equivalente a un dólar ese oro se va obteniendo a partir de los replenish que hagamos o los ingresos de dinero que hagamos en la página y también se van a estar agregando pequeñas porciones de oro de los referidos que vamos obteniendo en coinfar pero ahora ha cambiado ya no se necesita más oro atención ya el oro caducó y ahora lo está reemplazando los cristales es decir en vez de necesitar oro vamos a necesitar cristales y simplemente ha cambiado el nombre porque es lo mismo un cristal es equivalente a un oro así que igualmente en esta colección cuando estés mirando el oro sería lo mismo que decir cristales porque digamos ha cambiado no es que hay que hacer un poco más o un poco menos es lo mismo pero cambió el nombre esto es para que porque por ahí hay gente nueva que va a decir y el oro que tiene que ver si ahora es cristal bueno el oro es reemplazado por el cristal así que eso tienes que tenerlo en cuenta ya una gran cantidad de personas lo saben pero para aquella gente nueva yo siempre lo voy renovando digamos que para obtener los cristales es necesario obtener referidos y para ello yo ya he lanzado dos vídeos pero el más actualizado es este que tengo aquí en el canal que dice guía paso a paso para conseguir referidos de una buena vez ya sabemos en todas las páginas que nosotros tenemos que trabajar ya sea una PTC común o cualquier tipo de páginas se necesita una cantidad de referidos por eso que en muchas digamos PTC por ejemplo como tenemos acá tenemos sistemas de referidos rentados y tenemos que apuntar a eso porque si no se pone cuesta arriba los referidos rentados por lo general aportan mucho más valor que un referido directo por eso que digamos que en este caso Coinfark no tiene un plan de referidos rentados con lo cual si o si tienen que ser referidos directos para conseguir referidos digamos yo hice esta guía en la que explica paso a paso cómo hacerla de manera efectiva y de manera legal porque no es tirar un link en cualquier lado porque eso irrita a todo el mundo o sea a nadie le gusta que te tiren un enlace o que te digan ven a esta página con lo cual es importante que se haga en un lugar adecuado para porque la gente es así la gente por ahí le encanta comprar pero odian que le vendan ¿viste? es ese dicho ¿no? de marketing yo acá por ejemplo he juntado unas cuantas monedas y yo puedo comprar desde el beige en la que tiene un valor de 35 monedas de plata y bueno y acá están todos los colores el verde el amarillo el marrón el azul el rojo y el kimbir y bueno y también tenemos el silver out ¿no? bueno yo en este caso el objetivo mío ya recordemos aquí arriba te estoy dejando un vídeo si lo quieres ver que fue cuando llegué al kimbir que fue mi primer kimbir ¿no? entonces yo dije bueno como sé que este pájaro rinde muy bien tiene un costo de 375.000 monedas de plata y produce unas 22.000 monedas de plata por hora digo bueno voy a comprar el segundo kimbir en la cual van a poder estar juntitos los dos para seguir produciendo así que yo acá ya he llegado a ese monto 380.000 811 y ahora van a haber algunas más porque tenemos que hacer alguna venta así que hoy vamos a comprar el segundo kimbir para que siga produciendo de todas maneras luego yo ahora voy a hacer un retiro recordemos que como te comenté yo ya tengo para hacer un retiro de 60 dólares yo voy a hacer un retiro hoy por 15 dólares no voy a hacer un retiro muy grande pero de todas maneras recordemos que esto no es que uno compra estos pájaros grandes y que obtienes todas las monedas acá y listo ahora clean caja no porque como comenté recién y ya está explicado en todos los tutoriales se requiere tener el cristal porque si no tenemos el cristal no podemos hacer los retiros así que hay que tomárselo con calma esto ya lo he hablado en casi todos los vídeos yo en el último retiro que te estoy mostrando aquí arriba el vídeo he retirado cerca de 21 dólares y bueno en este caso vamos a retirar 15 y vamos a ir tranquilos como yo ahora quiero comprar el King Beer no lo puedo hacer si antes no voy y vendo los huevos en el mercado ya acá tengo unos cuantos mirá acá está cargando esto en tiempo real todo lo que va cargando los huevos esto es así constantemente las 24 horas está sumando huevos y está sumando monedas de plata así bueno acá tenemos que irnos a recolectar los huevos de cada uno de estos pájaros le ponemos Collect All y ya nos ha cargado aquí abajo y acá está arrancando hora de cero mirá fíjate como va mirá 100 huevos y ya tengo una moneda de plata recién nueva así es como va esto y cada vez va a ir más rápido ahora nos vamos a ir al Excelling y aquí vamos a estar vendiendo todos los huevos de todos los colores y se va a ir cargando en estas dos zonas que tenemos acá ponemos vender todo y acá lo tenemos actualmente tenemos 384.558 monedas de plata y 458.116 monedas de plata para hacer el retiro muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a Budbear y vamos a comprar a este loquito lindo que es el Kimbir y ahora vamos a pasar a tener dos acaba de decir dos ponemos Bay y acá lo tenemos automáticamente tenemos el segundo Kimbir y acá pasa a tener 9.558 monedas en la cual vamos a continuar y vamos a seguir comprando más Kimbir yo te digo puedo comprar en este momento tengo para cerca de 10.000 podría estar comprando que yo 4 de este no a ver cuántos son este son 3 5 o 6 de este o a lo mejor este vale 37.000 7.500 puedo comprar un brown pero bueno no yo apunto espero un poquito más y apunto al Kimbir porque el promedio que me va a dar de huevos por hora va a ser una locura aquí estamos viendo que ahora los huevos están entrando mucho más rápido a partir de esta compra que he hecho de este Kimbir es una animalada mira ya tengo casi 3.000 huevos en pocos segundos y ya tengo 8 monedas de plata la que va instantáneamente subiendo mira ya tenemos 9 a ver queremos 10 monedas de plata acá la tenemos 10 monedas de plata rápidamente en la que se va a ir dando así que todo esto está floreciendo de una manera fenomenal ya hemos visto la evolución ya hemos comprado pájaro ahora sí vamos a hacernos de 15 dólares de manera instantánea nos mandamos a withdraw funds acá nos van a aparecer todos los procesadores de pago vamos a payer bueno acá tenemos la posibilidad de poder retirar en este caso yo vengo haciendo todos los retiros en dólares pero ahora no está disponible con lo cual tenemos euros o rublos podemos hacer por cualquiera de las dos monedas en este caso voy a elegir euros y la cantidad de monedas que yo por lo general saco es yo creo que es 8000 monedas de plata representan un dólar con lo cual 120.000 monedas representarían esos 15 dólares en este caso van a ser 13 euros con 10 porque el euro vale más caro que el dólar con lo cual 13 euros con 10 son cerca de 16 dólares una cosa así más o menos como para redondear así que bueno vamos a hacernos de euros esto va a aparecer acá y lo queremos de manera instantánea vamos coin farm vamos que queremos euritos y acá lo tenemos en un segundo nos ha hecho el pago y acá nos está apareciendo 120.000 monedas de plata 13 euros con 10 y aquí tenemos el recibo de pago de payer 13 euros con 10 esto representa cerca de 16 dólares en este momento esto va fluctuando pero bueno más o menos ese es el promedio y aquí tenemos el ticket de la operación realizada en payer 13 euros con 10 así que no sé qué estás esperando si aún no estás registrado en coin farm te estoy dejando en el área de descripción de este vídeo el link de registro para que ya mismo puedas comprar algunos pacaritos te puedas convertir en un granjero y empieces a ganar dolaritos euritos y rublitos aquí algunos usuarios han retirado en dólares se ve que depende del país yo en este caso no tenía acceso a poder retirar en dólares así que el euro me viene bien en este caso acá aparezco 13 con 10 JLC 14 y acá continúan hay gente que sacan dólares otro en rublos en fin cada uno elige su moneda mi moneda preferida es el dólar y el euro así que cualquiera de las dos me viene bien con lo cual bueno como estamos viendo coin farm sigue pagando 8 años de manera ininterrumpida lo que hemos visto hoy en el vídeo ha sido de que bueno el update se trata de que bueno el oro ha sido sustituido por los cristales también hemos mostrado en un vídeo anterior que algunos pájaros han cambiado por ejemplo este marroncito ha entrado nuevo y han cambiado algunas apariencias y bueno y en este caso también hemos adquirido el segundo King Beer que va a estar tirando monedas y también vamos a estar generando monedas de plata para continuar haciendo retiros en coin farm recordemos que tenemos que trabajar de manera tranquila a largo plazo no hay que estar apurado si eres una persona que aún tienes el traje puesto con mocasines y te echaron del trabajo no es venir y salvarse haciendo dos clics de la noche a la mañana esto lleva tiempo pero poco a poco se van logrando objetivos centavito a centavito y luego se va juntando cantidades industriales de dólares y euros en la que podremos llegar a construir planetas y para aquella gente que aún no está suscrito al canal aquí pueden hacerlo porque van a encontrar un sinfín de páginas para poder hacer dinero desde casa la mayoría están operativas también tenemos todas las actualizaciones y novedades recuerda visitar la pestaña comunidad y si te ha gustado este vídeo puedes darle un like también puedes activar la campanita y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!